Ya está el francés cerca de la pelota, Donaídez dice todos tranquilos, ya voy a pitar en el momento en el que se deba ejecutar los aficionados que no quieren perder el detalle, tratando de tener el video del momento clave o que pudiera ser clave si Guiñac asienta en encontrar algún compañero para el remate Puebla acomodándose el 1 a 1 dentro del área para evitar la comodidad de los delanteros Guiñac preparado, dos hombres en la bolera, a Donaídez dialogando con ellos momento de verlo encima en los primeros instantes del partido se viene Guiñac por el centro, el arquero que va y se mueve, Rodríguez corre para acá, corre para allá, Donaídez sigue revisando quién se empuja, quién se jalonea dentro del área silvatazo, Guiñac hizo el directo al alto, el malo por encima y esa es la primera posibilidad de eso encantadísima que Guiñac iba a pegar directo a portería que no se pierde, que no se pierde, que no se pierde que no se pierde, que no se pierde no se pierde, que no se pierde, que no se pierde no se pierde, que no se pierde, que no se pierde ¡Gracias! 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 ¿Esto a lo mejor? ¿estamos mejor? ¡Pas interference! ¡Pas interference! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!